Vuelve el videoblog, lo voy a intentar porque hoy me lo han pedido por Twitter y he dicho, tienes razón, voy a hacer algo. Entonces, como aquí hay tanto que enseñar, vamos a empezar a venir, porque esto es un lío. O sea, de hecho yo, ahora ya me lo voy aprendiendo, pero es complicado. Os voy a enseñar la zona de vestuario, de maquillaje. Mira, por aquí se me escapa, por aquí se me escapa Javiela Peña, saluda. Entonces, os voy a enseñar un poco. Aquí está una de las salidas del plató, que hay varias. Se accede a unos sitios de postproducción, de redacción, de continuidad, que son los que se encargan de que salgan a cada uno a su tiempo. Y aquí hay unas escaleras que nos llevan, por cierto, yo suelo bajar descalza o en chancas, porque no me apetece volver a caerme, que no fueron estas, pero otras partidas. Cuidadito. Y por aquí ya, después de todo este peligro, estamos más cargadas de nuestro objetivo. Más sitios de todo tipo, sala de vid, máquinas, una fuente de agua, un cuadro, ahí hace tiempo para el arte. Y aquí está la sala de maquillaje, el puerto de maquillaje, que podéis ver aquí está Luz, nuestra maquilladora, que es muy grande, que tiene espacio para grabarnos el pelo. Muy bonito, yo les voy a enseñar los tres camerinos que hay, para cambiarnos, hay uno de chicas, bueno, esto es parte de la redacción, de Intereconomía. Y aquí tenemos uno de los camerinos, y los otros dos, os los enseño mañana, pues están cerrados. Este es el camerino donde los últimos, que somos los de punto pelota, pues los cambiamos, ahí están mis chicas. Y aquí es donde ya nos cambiamos y os decimos hasta mañana, que veréis un poquito más de este nuevo sitio. ¡Gracias!